Presentamos el microinformativo de Wallach Noticias. La muerte de Fernando Ríos Correa, antropólogo y divulgador cultural piurano, generó pesar entre sus seguidores. Con más de 19.000 seguidores en TikTok, Ríos destacó por promover la cultura piurana. Trabajadores del RENIEC en Piura protestaron contra la posible ratificación de Carmen Velarde como jefa nacional. Argumentan pérdida de beneficios y bajos salarios. Aunque la atención en la sede principal continuó, se espera una solución pronta. Cerca de 300 alumnos serán beneficiados con la renovación de la infraestructura de la institución educativa Francisco Boronés y Suyana. La inversión de más de 20 millones de soles garantizará espacios modernos, biblioteca y aulas de innovación. El Ministerio de Vivienda lanzó la convocatoria para ampliar la planta de tratamiento de agua potable Curumuy con una inversión de 640 millones de soles. El proyecto beneficiará a 96 asentamientos humanos y se espera que las obras se inicien en julio para finalizar en agosto del 2027. Con la presencia de 23 agentes policiales, la unidad de flagrancia de Suyana busca reforzar la lucha contra la delincuencia. Se espera una mayor coordinación con el Ministerio Público, que mostrará predisposición para instalar fiscales. Esta unidad agiliza la investigación y sanción de delitos comunes. Estas fueron las noticias más importantes en el microinformativo de Wallach Noticias. Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestra página web.